Cuando vayas a orar, taller de oración por el padre Ramón Zambrano. Tenían tus palabras, fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos Señor al partir el pan, tú nos conoces Señor al partir el pan. Te conocimos Señor al partir el pan, tú nos conoces Señor al partir el pan. Dios sea bendito, esta bella oportunidad que nos da el Señor de estar juntos, reunidos como iglesia, como iglesia católica, como iglesia unida a nuestro Papa Benedicto XVI, a nuestros pastores, a nuestro obispo. Cada uno de nosotros tiene un obispo, está en comunión con el Papa a través del obispo, el obispo de nuestra diócesis, Monseñor Juan Vicente Córdoba. Pero si usted está en Ibagué, si usted está en Cali, si usted está en Bucaramanga, pues allá también está el obispo. Está en comunión con el obispo, en comunión con su párroco, pero sobre todo en comunión con el Papa a través del párroco, a través del obispo, a través de la conciencia de que somos iglesia. Y por eso, al hacer oración, no perdemos de vista esa conciencia de iglesia. Somos iglesia, somos comunidad. Cuando oramos, ora toda la iglesia alabando a Dios a través de la liturgia, de la oración, del servicio. Glorifica a Dios y experimenta de Él su salvación. Es muy bonito porque, gracias a la televisión, miles, yo creo que millones de personas, en este momento se sienten iglesia. Iglesia, unida al Papa, unida a su obispo, unida a sus pastores. Iglesia, somos iglesia. Y como iglesia, no solo yo oro, solito, así esté solito por allá en mi habitación, guardadito solo, mi oración nunca será individualista. Siempre tendrá esa dimensión comunitaria. Cuando yo oro, oro como iglesia que soy, como aquella que expresa a Dios Creador su amor, su gratitud. Así esté solo, más aún ahora que hay tantas personas que a través de la televisión nos están viendo y en la internet, ¿no? www.cristovision.tv Allá solo en mi habitación, allá solo en mi cuarto, en el hospital, allá solo en mi oficina, en el computador, no estoy solo. Estoy con mi iglesia católica. Oro en comunidad. Y eso es lo bonito. O sea, que aquí en este momento vamos a hacer oración comunitaria. Algo de eso se demuestra al final del taller de oración cuando ustedes llaman. Dicen, yo quiero que oren por esto, yo quiero que oren por esto. La confianza de que no estoy solo, que mis hermanos en la fe me acompañan, ¿sí? Sí, tal vez no conozco a la señora que llamó de Barranquilla, ni al señor que llamó de Cúcuta, ni al señor que llamó desde Ibagué, o el señor que llamó desde Bogotá, o Boyacá. Pero sé que somos hermanos en la fe. Ah, qué bonito. Sé que somos hermanos en la fe. Eso es muy importante. Ah, escucho solo la voz de la señora que llamó de Villavicencio, pero somos hermanos en la fe. Entonces me uno en su oración como ellos también se unen en mi oración. Esa dimensión comunitaria de la oración es muy importante. Para que no soy una oración individualista. O sea, yo solo, allá con mis prácticas, que muchas veces termino transmitiendo cuando estoy en comunidad. Entonces estoy en la asamblea, en la eucaristía, y termino yo haciendo gestos y prácticas que no muestran que soy, que vivo en comunidad. Entonces en el momento en que tengo que levantar las manos, no las levanto. Y en el momento en que no las tengo que levantar, termino levantándolas. No, no. Cuando estás en comunidad, ahí ejerces realmente que todo lo que hacemos es en comunidad. Nos ponemos de pie todos. Levantamos las manos todos. Contestamos todos lo mismo. Amén. ¿Cierto? Entonces no le metas cosas diferentes porque rompes esa realidad bonita de que somos comunidad. Es decir, nos salvamos todos. Nuestra salvación también está implicada en la salvación de todos. No solo la mía, que yo me salve y los demás de malas. No. Los católicos y los creyentes no somos así. Lo que el destino mío también se lo juega en los demás. Mis decisiones también afectan a los demás. Y los demás también son afectados por mis decisiones y mis acciones. Somos comunidad. ¿Sí bien? Si hacemos algo bueno como orar, por supuesto eso también va a afectar positivamente a los demás. A orar se aprende orando. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esta disposición de espíritu, la que les conté, que San Ignacio de Loyola solicitaba y oraba. Decía que el Señor nos dé la gracia de su espíritu para que solo y únicamente todas nuestras operaciones, intenciones y acciones sean para gloria de su nombre, para cumplir su voluntad. O sea, que todo, todo lo que vamos a hacer en este momento, nuestros movimientos, nuestras operaciones mentales, nuestro deseo, o sea, solo, solo todo eso para glorificarlo a Él, ¿ya? Para glorificarlo a Él, para descubrir su voluntad. ¿Bien? Orar se aprende orando. Disposición. Disposición, ya saben ustedes, nos sentamos bien, podemos estar de pie, podemos estar de rodillas también. Bien, dejamos que ese silencio nos acompañe. Ese silencio no es que no sabemos qué hacer o que se dañó una luz, una cámara, no sabemos, no, no, no. El silencio es para dejar que Dios en ese silencio se pronuncie. Mientras que respiramos, nos relajamos, cerramos nuestros ojitos, ese silencio va ayudando a que Dios se haga presente en nosotros. Respiramos. Respiramos. Tomamos aire. Y al soltar el aire, también nos soltamos, nosotros nos relajamos. De nada serviría respirar si estamos apretados, tensionados. Hay que también soltarse, soltarse. Para que los huesos, los músculos, mis propios nervios, mis propias neuronas, todo eso emita en mí un momento de paz y de tranquilidad que me disponga para que la acción de Dios en mí sea definitiva. Dios hace su obra y yo que estoy convencido de que Dios hace su obra, me dispongo. Dispongo mi mente, mi concentración, mi respiración, mi cuerpo, todo lo dispongo para Él que va a habitar de una manera especial en mí. Es la gracia del Espíritu que he pedido. Para que todo lo que va a suceder en este momento sea para gloria de Dios y cumplimiento de su voluntad divina. Es la gracia del Espíritu que he recibido en el bautismo que me acompaña y me permite este momento precioso donde me sumerjo en el amor de Dios y me encuentro con el Creador, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y ahora en este ambiente tomo conciencia de la presencia del Señor en mi vida. Esta oración no es esfuerzo mío, no es mi músculo cerebral que se ejercita para crear un imaginario que se llame Dios, no, no es eso. Es más, es que el Espíritu que habita en mí me permite darme cuenta, dejar en evidencia la presencia del Señor en mí. En mí no solo viven mis emociones, mis pensamientos, las personas que quiero, que me hacen daño, las personas con las que estoy de acuerdo, con las que no estoy de acuerdo. En mí vive alguien que es definitivo, que es mucho más fuerte, más intenso, el mismo Señor. Lo recibí el día de mi bautismo, lo fortalecí el día de mi primera comunión, confirmé esa presencia en el sacramento de la confirmación. Cada vez que me confieso, dejo una evidencia que el Señor está en mí, me ama, me salva, me perdona. Él el que estuvo en Nazaret atendiendo a los pobres, a las viudas, el que estuvo anunciando el reino, enseñando de esa manera tan agradable a través de las parábolas. Todo el que se encontró con su Padre, que murió, que resucitó, esa presencia de Él, o sea, su persona, lo que es Él, está en mí. Tomo conciencia de esa presencia. Esa presencia es salvadora. Me da paz, me da tranquilidad. Si hago este taller de oración ahora en directo o lo hago en la repetición de la noche, este taller me da paz, tranquilidad. Su oración, su presencia. Me da la seguridad de que Él está conmigo, el Señor Dios, que no estoy solo, ni que soy presa de mis pecados y debilidades, que estoy como botado en el piso por causa de mis culpas. No, no, sino que al contrario. El Señor está conmigo, me ama, viene a mi encuentro. Aún con que mi conciencia de la presencia de Él no se haya desarrollado plenamente, porque mis sentidos, porque mis facultades mentales son limitadas. Soy consciente por la certeza que me da la fe y este momento de que el Señor está conmigo, Él me acompaña. Y por eso lo primero que hago es agradecer. Respiro y agradezco. Respiro y agradezco. Agradezco. Significa, reconozco que Él está aquí, que su presencia me alegra, que su presencia me da seguridad, que su presencia, a diferencia de otro tipo de presencias, los seres que quiero, los seres que no quiero, los acontecimientos de la vida, lo que viene, lo que supongo, todas esas cosas, me quita la paz. Pero que su presencia, no, me devuelve la paz. Muchas cosas de las que yo pienso y quiero me pueden producir inseguridad, temor y miedo. Pero estar con Él, con el Señor, me produce paz, tranquilidad, alegría. Por eso este es un momento para agradecerle. Le agradezco al Señor porque está conmigo, porque me ama, porque ha enviado a su amado Hijo Jesucristo para que Él me enseñe cómo debo actuar, cómo debo proceder, cómo debo ver el mundo. Por eso le hago, le doy gracias al Señor. Le expreso mi agradecimiento. Como, con tus propias palabras. Pero más que con palabras y discursos, con este momento de acción de gracias, donde todo tu cuerpo, todo tu ser, toda tu mente, se sumerge en ese misterio de gratuidad, de gracia que es el Señor, con tus sentimientos, con tu memoria, y con lo que eres. Le dices, gracias, Señor. Gracias por permitirme este momento. Gracias por salvarme. Gracias por aconsejarme. Gracias por no dejarme solo. Y en esta acción de gracias, también tú reconoces que eres frágil y pecador. Eso es parte importante de la vida espiritual. Por mis propias fuerzas, por mi propia condición, no llegaría nada. Entonces, le pido al Señor que tenga misericordia de mí. Es su gracia la que me empuja. Es su gracia la que me empuja. Pero que tenga misericordia de mí. Porque muchas veces pienso que son mis fuerzas, que son mis ideas, que son mis condiciones y aptitudes las que hacen posible que yo sea. Y al poner tanta confianza en mí mismo, en Dios soy lo que soy. Le pido al Señor que tenga misericordia, porque soy frágil, porque aún con todas las capacidades que Él me ha dado, la huella del mal, la huella del pecado, está ahí. También soy humilde y sencillo. Le digo, Señor, perdóname. Con humildad y sencillez, ¿cierto? Muchas veces creo tener la razón y no la tengo. Muchas veces me dejo llevar por otros y no me dejo llevar por tu divina voluntad. Muchas veces el tentador, el maligno, me incita, me obliga y cedo a la tentación. Perdóname, Señor. Es de humildes y de sabios reconocer que uno se equivoca y que no es por ahí. Y así te parezca extraño, pues este ejercicio nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Porque toda nuestra vida, hasta que estemos en el cielo, nuestra fragilidad hará mella en nosotros. Pero la gracia del Señor y su amor nos acompañarán. Entonces, por más que tú digas este pecado, esta dificultad, no la he podido cambiar, llevo 20, 25 años y esto sigue ahí. Vas tomando conciencia de que el Señor te perdona, te fortalece, te ayuda al cambio, a la conversión. Y que continuamente tendrás que arrepentirte arrepentirte sintiendo que Él te tiende la mano, que Él sabe que hay en lo profundo de tu corazón, si hay de verdad un propósito sincero de cambio o hay alguna resistencia que merece ser purificada para que puedas cambiar. También en ese ambiente, experimento que de vez en cuando necesito purificación y tal vez un problema y tal vez un reto y tal vez una cruz será esa purificación que necesito para que pueda ser libre y vivir en paz. Le pido al Señor perdón de mis faltas y pecados. Y en esta misma realidad lo que estoy generando es un encuentro amoroso con el Señor. Un encuentro amoroso que tiene claridad, que tiene verdad, caridad, claridad, verdad. No es un encuentro mentiroso, ¿no? Sabe el Señor quién soy. Yo sé gracias a la acción del Espíritu lo que el Señor me permite ver de Él y lo que me permite ver de mí. Entonces genero como un encuentro, un diálogo, una presencia de Él y mi presencia. pongo en evidencia lo que soy y Él toma lo que yo soy. Es decir, hago un discernimiento de la voluntad del Señor en mi vida. ¿Qué hay de mí que no me va a llevar hacia ti? ¿Y tú cómo quieres que yo vaya hacia ti? Es una buena pregunta. Señor, ¿cómo hago para estar más cerca de ti? para que esta experiencia que estoy teniendo no sea momentánea, sino que sea una experiencia permanente en mi existencia. o sea, hago un discernimiento que me aleja de ti, que me acerca a ti, que, que, a qué me le estoy desgastando mucho y no me hace feliz ni conduce a mi salvación y qué cosas si realmente debería ponerle todo el empeño y no le estoy atendiendo. Hago un discernimiento de la voluntad de Dios sobre mi vida. Es decir, me doy cuenta que este diálogo tan íntimo, tan profundo, tan silencioso, pero a la vez tan vivo, me hace abandonarme en sus manos, confiar plenamente en Él, entregarme totalmente a su voluntad. Y por eso me puedo quedar ahí en una actitud de mucha oración, de mucha alabanza, de mucha contemplación. Ya como que las palabras desaparecen, ya como que uno no necesita palabras, sino que se siente que está fundido en su amor, en el amor de Él. Ya como que ya no habla mucho, ya no bla, 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 no, sino siente su presencia y goza con su presencia sabiendo que Él está con uno. Hagamos ese momentito, pongámonos en las manos del Señor, abandonémonos en Él y tratemos como de de hacer perdurable ese momento de entrega y de abandono a Él, sabiendo que Él nos asume, nos ama, nos acoge, nos protege. y de la vida. Gracias. Vamos a seguir con el Salmo 144, 145. Bendito Yahvé mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la batalla. Es mi aliado y mi baluarte, mi alcázar y libertador, el escudo que me cobija, el que me somete pueblos. ¿Qué es el hombre, Yahvé, para ocuparte, el ser humano para que pienses en él? El hombre es semejante a un soplo, sus días son como sombra que pasa. Es el Salmo 144, entre paréntesis, 143. Bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate. Él es mi aliado, mi baluarte, baluarte es mi valor, mi alcázar, mi libertador, él es mi escudo. Sintamos que este Salmo recoge muy bien lo que hicimos en este momento de oración. Bendito el Señor mi roca, bendito el Señor mi roca, no me deja solo, no me abandona. Aún con las calumnias, con las intrigas, con los malos entendidos, con las envidias, con todas esas situaciones que todos los seres humanos vivimos en el mundo, el Señor me ama, no me abandona, no me deja ser presa de esas realidades, me protege. Bendito el Señor mi roca. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos amigos, hemos hecho el taller de oración, hemos tenido la oportunidad de estar con el Señor, de vivir su encuentro y de hacer que ese encuentro se prolongue a lo largo del día. Como que eso tan bonito que hemos vivido, hacemos memoria a lo largo del día o de la noche. Lo que viví con el Señor, lo que el Señor me dijo, vivo de eso. Y entonces mi vida cambiará como aquel que recuerda con cariño el encuentro con un amigo, con su gran amor, con una persona que le dio gran impulso, gran ayuda y recuerda a lo largo del día a esa persona. Así es la oración. Eso que hemos vivido, esa Eucaristía que vamos a celebrar, ese momento de oración, lo prolongo en mi memoria y en mi corazón a lo largo de la vida y de ahí encuentro el combustible para enfrentar ciertas cosas que como seres humanos todos tenemos que vivir en el día a día. Vamos a orar unos por otros, sintámonos iglesia, inmediatamente. Llamen ahora mismo al 747-0710 o a cualquiera de los números del canal Cristovisión. Queremos que los que viven en Santa Marta, en Barranquilla, en Ibagué, en Neiva, en cualquier parte, y que quieran participar no digan, no, pero es que si llamo se va a demorar mucho porque es llamada a larga distancia y eso vale. No, esto es una llamada local, como si usted haya en pasto llamar a su vecino, es una llamada local, nada más. Entonces esa es la ventaja que tiene el canal Cristovisión, ofrece ese servicio para que todos ustedes puedan participar y orar por sus necesidades. Yo quiero que oren por esta intención. Yo quiero sentirme iglesia y saludar y saber que somos comunidad y que me tengan en cuenta en esta necesidad, en esta intención. Tenemos todo un contact center al servicio de ustedes que estar en este momento dispuesto a recibir sus llamadas, a atenderlos, a orar por ustedes y también a que las llamadas que salen al aire también puedan sentir esa presencia de hermanos en la fe. Porque no solo la persona llama, no solo yo lo escucho, miles de personas que hacen este taller de oración, cientos, no se imaginan cuantas, también oran por sus necesidades e intenciones. Entonces esa es una gran ventaja. Recuerden que hoy tendremos también la voz del Papa hacia la mañana, ahorita, dentro de muy poquito tiempo, la voz del Papa, esa catequesis que el Papa nos está dando sobre la fe y en la noche tenemos también línea directa con el Padre Ramón para que ustedes puedan participar, podamos hacer oración, cantar, tratar un tema importante de nuestra vida, de nuestra fe y por eso pasar un rato en familia, en familia, con la gente que va llegando de trabajar, de estudiar a sus casas. Llámenos ahora mismo, 747-0710, vamos a unirnos en oración y dispuestos a recibir todos sus mensajes, sus oraciones, sus necesidades. Colocamos en las manos del Señor también a todos los que mandan sus mensajes de texto, ahí al código que aparece en pantalla 1580, oramos por ellos. Siempre eso sí tengan cuidado de escribir porque ustedes escriben y hay que tener bien las letras para que no quede la sensación de que hay horrores de ortografía por ahí porque no dependen de nosotros sino de la gente que está escribiendo, por eso traten de escribir lo mejor que puedan para que también oremos por ellos y sus necesidades e intenciones. 747-0710, la línea del canal Cristovisión, llame ahora mismo. Vamos a orar por usted, por sus necesidades, por sus intenciones. Oramos también por todos los acontecimientos que vamos a tener en nuestra iglesia. Recuerden ustedes que el canal Cristovisión va a transmitir el 24 de noviembre en el consistorio donde va a ser creado Cardenal Monseñor Rubén Salazar. Lo va a transmitir desde Roma para que todos los cristovidentes puedan participar en el consistorio el sábado y en la Eucaristía que presidirá el Santo Padre con los seis nuevos cardenales, entre ellos Monseñor Rubén Salazar, también el domingo hacia el mediodía. Esto lo hace el canal Cristovisión porque el canal es el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Si usted, si su comunidad, si su dios, si su parroquia nos quiere invitar, nos quiere que nosotros le promovamos alguna actividad, pues se comunica con nosotros aquí al canal Cristovisión y dice, mire, vamos a hacer esta actividad, ¿por qué no me ayudan promoviendo esto? Con gusto lo hacemos. Nosotros también colaboramos en eso para que mucha gente sepa ese congreso, esa actividad, ese curso. Si nos quieren invitar, pues maravilloso. Nosotros vamos porque así también podemos mostrar otras realidades de la Iglesia colombiana. Es muy importante que sientan ustedes que el canal es de ustedes. Sientan ustedes que el canal es un canal que está al servicio de la nueva evangelización. Un canal que pretende siempre estar con ustedes. Desde Bogotá recibimos a Gloria. Hola Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo está? Padrecito, buenos días. Buenos días. Padrecito, buenos días. ¿Cómo está? Bájele el volumen al televisor. ¿Es tan contenta con esa enseñanza de su merced? Bájele el volumen al televisor, mija, para que solo me oiga por el teléfono. O si no hay retorno, entonces nos demoramos. Bueno, padrecito, gracias. Padrecito, para darle gracias por todo lo que está haciendo Cristo Visión por nosotros, porque a través de ustedes uno se ha llenado y se ha llegado más a los pies del Señor. Gracias, Padre, por todo lo que hace que Dios me lo guarde para que siga evangelizando tan lindo. Nos siga enseñando el evangelio tan lindo, tan amplio, que no lo entiende bien, padrecito. También te doy un favor. Que esté pasando siempre un poco de necesidades con mis hijitos. Señor, protégemelo, o sea, mi esposo, que él se fue y no sé. Claro que sí, vamos a orar mucho por todas esas intenciones. Muchas gracias en comendarnos en sus oraciones. Será importantísimo para que todo este equipo del Canal Cristo Visión asuma y siga asumiendo con tanta compromiso y seriedad esta tarea de evangelizar. Claro que sí, colocamos en las manos del Señor sus intenciones. La quiero mucho. Desde Pasto nos llama Ligia. Hola, Ligia, ¿cómo está? ¿Qué tal? Desde Pasto nos llama Ligia. Hola, Ligia, ¿cómo está? Ligia, bájele... Buenos días, padre. Buenos días, su merced. Bájele el volumen al televisor porque si no, retorna. Entonces, siempre el televisor bajito y solo por el teléfono se comunican con nosotros. ¿Ya? Porque si no, hace retorno y nos demoramos mucho en la respuesta y en la llamada. Ligia, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno. Cuénteme, Ligia, qué gusto saludarla. Padre, qué gusto poderme comunicar con usted. Hace mucho tiempo que he tratado de comunicarme porque yo soy devota suya. Yo siempre, todos los días y todas las noches escucho su programa, padre Ramón. Muy amable. Yo lo llamo, papá, encomendarle la salud mía, la salud de mi hermanita que tengo enfermita y por mis hijos. Tengo mis hijos, también tengo un poco de nieticos que están mal, están en malos pasos. Entonces, yo pido que usted me ayude con sus oraciones para que ellos reaccionen y sigan el camino de Dios. ¿Cómo se llaman los hijos? Y por mi salud también y la salud de todos mis familiares, le pido, padre. ¿Cómo se llaman los hijos, Ligia? Mis hijos, se llama Ernesto Triana. Se llama Ernesto Triana, Oscar Osvaldo, Jaimito, Iván y mis nieticos. Mis nieticos, se llama Jonathan, Dani, David, Andrés, Anderson. Y son mis hijitas también, mis hijas, las mamás de mis nieticos, Anita, Cristina, Lorena, para que me haga ese grande favor de orar por mis hijos y por todos mis nietos y por mi misma padrecita, porque yo soy una mujer sola. Con mucho gusto, muchas gracias, claro que sí, la quiero mucho. Gracias por comunicarse con nosotros, colocamos en las manos del Señor todas estas intenciones, claro que sí. Desde Pereira nos llama Arcesio. Hola, Arcesio, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Arcesio, solo por el teléfono, no por el televisor, porque si no le retorna y se demora mucho, es mejor bajarle el sonido y solo el teléfono, nada más. ¿Qué más, Arcesio? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, padre. Muy bien, muchas gracias. Padre, para saludarlo y darle muchas gracias por todo esto, por las cartigas que me manda y todo. Gracias, mi amor. De agradecimiento, padre. Todo muy bonito, padre, para pedirle oración por mis dos hijas y mis nietos. Claro que sí. Para una conversión de ellas que se mantienen como rebeldes siempre. Sí. Y por la salud de mi hija y todo, padre. ¿Cómo se llaman los dos nietos? Juan Esteban Jiménez y Julián David Bueno. Claro que sí. Vamos a colocarlos en las manos del Señor. Muchas gracias por llamarlo. Quiero mucho. Gracias por estar con nosotros. Coloquemos todas estas intenciones en las manos del Señor porque Él nos escucha y Él sabe lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Esta última llamada la recibimos desde Bogotá. Yomar. Hola, Yomar. Hola, padre. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Su bendición, padre. Dios la bendiga. Gracias, padre. Para pedir oración que ya llevo varios días, tengo alterado mi sistema nervioso, siento temores, angustias. Sé que únicamente Dios es mi cura y mi doctor. Tengo mucha oración, padre. Siento mucha, mucha angustia. ¿Hace cuánto que sientes esta angustia? ¿De hace mucho tiempo? Hace 15 días llevo con estas angustias. Tengo alterado a mi familia, angustiada. No quiero que vaya a llegar a que me internen o algo así. Pero ayuda al médico de pronto para que le den un calmante o alguna cosa así. He estado con psicólogos y tengo cita esta tarde con el psiquiatra. Bueno, habitualmente hay episodios en la vida donde uno se altera y se vuelve muy vulnerable y sensible. No hay que asustarse por eso. Muchas veces nos asustamos. Uy, estoy como medio irritable y sensible. ¿Qué tal que me metan a una clínica de reposo? No, no, no se asuste por eso. Tranquilita, tranquilita. Hay épocas de los seres humanos. No todos los seres humanos todos los días estamos bien. No todas las épocas estamos full. Hay veces que estamos muy bajitos de ánimo. Y en esas bajitas de ánimo, pues primero oramos mucho, sentimos que el Señor nos acompaña y nos dejamos ayudar por los que saben. Si es necesario que el especialista nos dé un fármaco, una droga, alguna pastilla para calmarnos, pues nos la tomamos. Mientras que esto va pasando, con oración, con la ayuda de la gente que sabe, vamos superándolo. Tranquila, no se desesperen ni se asusten. Estas son etapas y saldrán, saldrán, saldrán. Claro que sí. El Señor Todopoderoso los bendiga, los acompaña, les dé la paz, les dé la tranquilidad que necesitan. Él que es nuestra roca, nuestro baluarte, nuestro escudo, esté con nosotros siempre en los momentos de la alegría, en los momentos de la adversidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando vayas a orar, taller de oración por el Padre Ramón Zambrano. Amén.